3.7 de la mañana, ánimo en este martes, ¿cómo están todos? Aquí estamos, Lucita, ¿cómo están? Buenos días. Ya lo vemos en redes. ¿Qué tal este martes? ¿Cómo amanecen? Estoy entrando al Facebook, aquí estábamos en Facebook, desde muy temprano, ahorita ustedes nos estaban escribiendo. ¿Te gusta más el martes que el lunes? A mí me gusta más el lunes que el martes. ¿Sí? Sí. A mí todos los días. A ver, ¿no estamos aquí? Buenos días, buenos días. No, nunca. Por todos los demás sirven en primera línea. Porque es muy rojo. Porque es muy rojo. ¿A quién le gusta Natanael Cano? ¿Quién es esa música? ¿A ti te gusta Monse? A mí también. ¿Te gusta Natanael Cano? Sí, tiene una que otra buena por ahí, ¿no? Yo solamente como para así, el ambiente. ¿Para ser vivo o sí? No, no tanto para escuchar. ¿Es que se mueva? Sí. Buenos días, Saúl, buenos días, Quique. Buenos días, comadreja. Buenos días, Charly. ¿De qué vas a desayunar, Argelia Castel? No sé, pero espero que comparta. Marietz, buenos días. Bueno, ya me comí un... Ya un yogur, una manzana, dos galletas, el café. Ah, no. Y ya después de aquí, ya el desayuno viene. ¿Basaño es luz? ¿Tú? Pero antes de entrar al aire, si te comes algo. No, nada más un plátano. ¿Sí? Oye, yo sí ocupo como azúcar. O sea, no, un yogur, un plátano, dos galletas, tres, tres, cuatro cafés. No. Yo con un platanito ya largo, saliendo. Y a mí desde que despierto me rujan las tripas. Sí. Sí, me da muchísimo hambre. Porque ya sé, no estoy cenando. Yo les dije. Y Álvaro debe estar por manifestar lo mismo. ¿Qué cosa? Pues sí da hambre hasta ahora. Sí. Por cierto, quiero enviar un saludo muy, muy especial. Ayer estaban diciendo que seguramente no hacemos el supo, ni que íbamos al tianguis, ni nada. Yo todos los viernes voy y compro el pescado de la semana, los lunes como pescado. Y quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos pescadores de Coyoacán. Saludos. Que son los que me dan pescadito fresco. Juanito, un abrazo. Nos vemos el viernes. Como a las ocho y media, por ahí estoy. ¿A quién dice que no vamos al mercado? Sí, señores, sí vamos. Como a las ocho y media, por ahí nos vemos, Juan. Ya está el café, dice Maricruz Hernández. ¿Es eso? Yo tengo tecito de frutos rojos. No, yo ya al café. Hoy está muy cargadito. A ver. Carla Hernández, saludos a los pescadores. Sí, abrazo a todos los pescadores. A todos los comerciantes también que nos están viendo, que despiertan con nosotros. Desde muy temprano también ya. A los niños. Feliz día a todos los pequeñitos en casa. Y si no, pues a su niño interior también le mandamos felicidades. ¿En dónde para ir, Nina? ¿En dónde? ¿El súper o qué? Oye, hay que mostrar nuestra foto de bebés. ¿De bebés? Sí, por ahí las van a ver hoy. Hay sorpresas en las redes de Fuerza Informativa Azteca. ¿Quieres ver mi foto? Te voy a enseñar mi foto, mira. Día maravilloso. Agua de avena. Galletitas María y café. Mira. Miren a Argelia. Me da la niña Argelia. Es su fashion desde bebé. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí se ve. Nina. No veo. ¿No se ve en redes? Ahí va, ahí va. Es que esto está más atrasado. Ahora subí el brillo. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño para Sirey! ¿Quién crees que está pequeña? De 12 años. Yo merengue. La hija de Milton Orellana, Sirey. ¡Felicidades! Les van a mostrar las fotos de todos nosotros. ¡Felicidades! Ángel Arevalo también, corazón de niño. Ay, si todos, cuando somos niños y supiéramos lo feliz que somos, no tendríamos ganas de crecer tan rápido. Ay, sí. Pero siempre quieres crecer rápido. Siempre quieres crecer rápido. Quieres ser un adulto. A ver. ¡Qué lente! Dice Willy. Buenos días. Feliz día del niño. Último día del mes. Se fue abril. Juan Pablo, qué bonita. Gracias. Dice, no están en vivo en la televisión. Sí, ahorita estamos en redes sociales. Excelente martes y feliz día del niño. Marcos Frestelin. Miren, miren, las voy a mostrar. ¿Tu foto? Tengo varias, pero... A ver. A ver. Ay, muéstrasela. ¡Marco! Voy. Ay. Dice Marcos Frestel. Y en mi casa nunca me festejaron el día del niño porque cumplo años el 25 de abril. Por temas económicos, solo me daban regalos el día de mi cumpleaños. Bueno, pero... No todo está en lo material. Pero sí, cuando somos pequeños anhelamos de todo. A ver si no se puede. 30 segundos. Saludo para sí. Itza y Joshua, sí. Todos tenemos un niño dentro y nunca dejamos a ser niños, en especial los hombres. Luis Fabián Loera. Sí. ¿Es verdad? Sí. Coinciden. Estamos de regreso, 6, 8, primera línea, 6, 14 de la mañana, a levantarse con ánimo. Así es, y seguimos con más información porque la falta de compromiso con las promesas tiene severas consecuencias, principalmente para los pacientes que tienen que sufrir sus enfermedades como puedan, ya que el sistema de salud se cae a pedazos. Ya los estamos leyendo en redes sociales. Oye, cuando eras niña, ¿cuál era tu sueño más grande? Este... ser cantante, yo creo. Pero bueno, con el tiempo vas madurando y vas entendiendo que hay dones que no llegaron para ti. Cuéntenos en redes sociales, cuando eran pequeños, ¿qué soñaban? ¿qué querían ser de grandes? Entonces, y si realmente lo que anhelaban, soñaban, hoy es una realidad, porque se va a ir cambiando, ¿no? En las rutas de la vida. Pues sí. Lo mismo, ¿qué es lo que más les gustaba hacer? A mí, por ejemplo, me encantaba andar en bicicleta, hoy ya no tanto, pero era feliz en mi bici con una canastita delante y andaba yo por todas las calles. Fíjate que los patines nunca se me dieron. ¿No? Me daba cosita. Romperme un diente de adelante. Yo sí, en bici, en patines, jugaba mucho voleibol. Fútbol también. Las muñecas, mucho, mucho, mucho. Creo que tuve una buena infancia. Muy bonito. ¿Cómo vas a festejar el Día del Niño comiendo mucho chocolate, Enrique Limón? Siete, seis, prevenidas, cuatro, por cubrir. Para comentar, un hombre selló su auto en una casa en Londres. Ya que no vale un vayan a terapia, esto es un problema... Completamente. Tremendo. Que es justo lo que pasa en Estados Unidos con los tiroteos. Ay, sí. Sobre todo los agresores tienen problemas mentales severos. Y el acceso también a la compra libre de todas las armas que... Willy, River, Sendys, nunca leen los mensajes. Sí, lo leemos. Hambre, Willy. Son muchos y la verdad es que tratamos de leerlos casi todos. Miranina está ahorita en YouTube y ahorita en Face. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por exigir que te respondamos. Eso, Willy, aquí estamos, leyéndote. Gus, bebé, ¿qué pasa contigo, Gus? Ánimo en este martes. Siempre ha sido lo mismo en salud. En la salud mental, Jesús, lo que venimos hablando de la salud mental, con el agresor de Londres. O en el de los hospitales. O en el de los hospitales. Y acá es que tocamos justo dos temas de salud ahorita en los últimos cinco minutos. Mira, dice Guadalupe Ruiz, nosotros éramos muy felices este día en la escuela. Llevábamos nuestro plato, vaso y cuchara. Sí, porque nos daban pastel, nos llevaban comida a los maestros. Qué padre, qué padre. Saludos, está chula. Ya hoy cuando es Día del Niño, muchos ya no tienen clases. Hace años el Día del Niño, si caía entre semanas, sí era la festividad del mero día. Hoy por hoy ya como que dicen, le celebramos un día antes y el mero día del niño no hay clases. Hoy muchas escuelas privadas, principalmente los niños no fueron a clases. Regalazo para los niños. Se quedó tanto para los papás. Justamente. Y mañana es feriado. Ya de aquí a junio, puros puentes. Puros puentes. Sí, viene el 10 de mayo, el 15 de mayo, también el primero. La festividad para las mamás. No, pero como clases tal cual no tiene. Se la pasan en la celebración toda la mañana. Ah, pero se tienen que levantar tempranito. Sí. De niño soñaba con hacer felices a las mujeres y lo conseguí. Empezando por tu casa. Con tu mamá y tus hermanas. Ya se nos adelantaron hasta junio. Pero es por la fecha. Es que sí, ya sé. Es que, ¿quién está ahorita? Ay, les escribí en el Slack. Tranquilos, es abril. Dice Priscilia Carrillo, Larges Castel. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saluditos. Jero Tenorio, yo te acepto un café. Todos los días nos dices, pero es un café mental. Me pegaste la canción. ¿Qué quiero que digan de mí? ¡Monce! No, nada, nada. Lucio, ¿por qué? ¿Por qué eso? Dice, niñas, feliz día, Arge Castel y Nandra de hoy es su diablo. Claro. Niñas eternas. María Lisbeth, ¿cómo estás? Dice, ay, Dios mío. Si como eso no cansa, no que fue. ¿No eras de las maestras flojas, Argelia? ¿Qué? No sé, eras de las maestras flojas. Es que no la entendí muy bien a María Lisbeth. ¿Qué dice? Ya se me fue comentando. Ya se. Sí, como eso no cansa, no que fuiste maestra, no eras buena. Es que tampoco sé si es contigo, pero bueno, leyendo los comentarios a veces cuesta. Yo de niño soñaba con ser periodista, pero con los distintos avances tecnológicos, me decidí a estudiar licenciatura en sistemas computacionales. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Eso, Juan Pablo, que ayer nos comentó ahí en el live, bueno, no, en el tag que hicimos el compañero. Ajá, nos comentó Juan Pablo. Un saludo, Juan Pablo. María Lisbeth, no, 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 para nada. Al contrario, era una maestra muy, muy exigente, pero el calendario escolar marca días en los que no trabajas y en los que no, por más que quieras tú ir a dar clases, pues si la escuela está cerrada, ¿cómo le haces? Pero de hecho es, sí, era muy, muy exigente. Dice por aquí Giselle, ayer un médico particular me dijo que mi problema se resuelve con una operación. ¿Cómo creen que me iré en el IMSS? La cita la tengo para el 22 de este mes de mayo, ¿será? Y por falta de dinero tengo que acudir al IMSS. Híjole, Giselle, tu historia se repite en cada uno de los mexicanos de este país. Son las 6 con 30 de la mañana, llegamos justo a la media y esta es la información al medio, el resumen de la media. En materia de salud, pero vamos a enfocarnos ahora en los pequeños, en la nutrición infantil, porque cerca del 37% de los niños mexicanos viven con obesidad, con sobrepeso, principalmente entre los 5 y los 11 años de edad. Es importante esta etapa porque es en el momento cognitivo en el que están desarrollando muchas partes cerebrales. Mire, México es el primer lugar a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué se está haciendo en materia de prevención? Bueno, mientras que se están creando las estrategias, la obesidad está afectando el crecimiento de los niños. Hay alerta por obesidad en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. También platicarle que hay recomendaciones ante la obesidad, papás ahí en casita. Eina, platíquenos en redes sociales, ¿cómo alimenta a los pequeños en el hogar? Aquí hay muchos papás saludando y felicitando a sus pequeños. ¿Cómo están? Mira, hola. Ok, ok, ok. Oiga, que muchos papás están felicitando a sus hijos. Y es que sí, hoy es el Día del Niño y quiero que en este momento vean esto y ahorita lo platicamos. Felicidades a todos los pequeñitos, les mandamos un abrazo. Y sí, todos llevamos un niño adentro. Niños y niñotes, por aquí Maricruz decía, felicidades a mis hijos que tienen 33 y 30. Yo creo que la niña, la, la, la... Eso nunca se pierde, ¿no? No, nunca. Los papás siempre van a felicitar la edad que tengamos. Sí, no importa. Por aquí ya se me perdió el comentario, pero decía, nosotros sí tuvimos clases y mañana les daremos el día libre. Qué bonito. Pues mañana es feriado. Mañana es feriado. A mi nieto Ian, ay, qué bonito nombre Maricruz, me mataste con eso. A mi nieto Ian de 7 años, Ian de 2 años, lo mejor de mi vida. Yo le quiero mandar un saludo a una de mis mejores amigas que también es maestra y de hecho les organizó un campamento. Entonces, Brenda Ibarra te mando un saludo, un abrazo, te quiero mucho. Es de esas docentes que, que marcan tu vida para siempre, sí. Sí, sí, sí. Ah, qué padre. Ian, Ian de 7 años y están de 2. No sé si me habían escuchado, pero felicidades a todos los niños. Mándenos un voto de bebé. Sí. Tu frase, tu frase, ¿cuál es? Las mentes brillantes, ¿qué? Piensan igual. Piensan igual. Sí. ¿Cómo están? Bienito. Bien, Baiti. Hola a todos. Hay un ánimo. Ay, sí. Felicidades, niñotas. Dice Lucio Hernández. Yo ya no tengo peques, pero feliz día del niño a todo el mundo. De lo que me recuerdo es que las maestras hacían un baile folclórico, nos llevaban payaso y todos sentaditos en el patio. Ay. Por aquí nos estaba diciendo, María Cruz, que ella no tuvo una buena infancia. Y es que la verdad, no todos los niños tienen una buena infancia, pero... Y como Nicole, muchos, muchos tienen por ahí a sus princesitas y príncipes. Oye, no se me están actualizando los comentarios. Fuerte abrazo a mis tres nietos, que Dios me los bendiga siempre. Vicky Romo, la infancia. Igualmente, mi infancia no fue muy feliz. Desde niño tuve que trabajar. Y justo lo que platicábamos, Ángel. Pero eso te forjó, ¿no? Y digo, no lo justifica jamás. Nunca, nunca, nunca. Al trabajo infantil. Saludos, Felipe Fernández. Jesús de la Cruz. Aquí andamos leyéndolos. También le mando un saludo a mi hermano, que era el más pequeño. Ya no está tan pequeño, pero... A diferencia de edades. Imagínate, 10 años. Pero saludos. ¿Entre ustedes? Sí, 10 años de diferencia. Ya es, ya es. Muchachote. Muchachote. Jesús Eduardo. Ok. De acuerdo. Luis Carrillo, ¿cómo estás? Arge, saludos desde Morelos. Gracias, bonito día. Sebastián Santiago Saíd. Cuatro, para cubrir. Feliz día del niño. Gracias. Vamos a la señal de asistencia. Seis cuarenta y cuatro de la mañana. Estamos de vuelta. Que no se le haga tarde en este martes. Ánimo. Martes, por cierto, de responsabilidad ciudadana. Del amanecer, Isidro Corro, ya sonó la motocicleta. Se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Isidro, ¿cómo están? Muy buenos días. Adelante. Gracias. Gracias. Es Claudia y Chochil, tal vez. Nuevamente se dijeron hasta lo que no en el último debate, como ya es costumbre. Faltaron las propuestas, pero no los memes. Estos son los peluches políticos. Así con esta alegría nos despedimos. Ya nos vamos. Feliz día del niño a todos. Ya nos vamos. Que tengan bonito día. Aquí nos vemos mañana. Ustedes se quedan con H.M. Puñito por acá. Pose por allá. Adiós.